La abuela de la niña Mal. Sí, señor. El amén, yo quiero muchísimo el amén. ¿Y su hijo Munir qué tal? ¿Cómo está? Ahora poco mejor. ¿Después de la apuñalada? Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Un susto? Madre mía. Ahora su esto es el Moner, yo no puedo comer, está cerrado el somago mío del pesión. Le susto. No puedo ni comer ni nada. Casi lo matan. Sí. ¿En el barrio hay mucho conflicto? ¿Hay gente mala? Bueno, depende. Nosotros también tienen envidia. ¿Tienen envidia? Hombre. ¿Usted se quiere ir de Rocafonda a Barcelona? Yo voy a Barcelona con mi hijo. ¿Y le da pena irse del barrio, no? Claro. ¿Y tiene un poco de miedo por si acaso pasa algo más? No sé, el otro día me dice esta gente que venga al Moner, me dice que pasa para ti también. Pues esperemos que no pase nada, Fátima, ¿vale? Yo quería matarme, yo estaba aquí en el asentaje, en la plaza, pero no sé. Pues pobrecita, que tenga que irse también del barrio. Y el padre se ha ido, ¿eh? Porque entiendo que se sienten amenazados. Algunos deben pensar, ¿eh? Estos están ganando mucho dinero, les van las cosas muy bien. Sí, ¿no? Bueno, pues con el padre hubo un incidente bastante serio. Tampoco sabemos si ese incidente si tiene que ver o no con el hijo. Porque no se llegó a aclarar cuál era el motivo, ¿no? Sí, sí, sí. El padre tiene antecedentes, no tiene claro, es que yo creo que son dos medidas distintas metidas en el mismo barrio, en un barrio como dice Rubén, que a su vez, como marca las reglas, también es excesivamente endogámico. ¿Por qué crees que no tiene una relación fuera de su hijo? Bueno, tiene una relación conflictiva, no. Sí, pero le acompaña a todos los desplazamientos y... Sí, pero que tiene una relación difícil y creo que luego a mí representa una falsa expectativa, por supuesto que no es su responsabilidad, convertirse en un ejemplo, pero da la sensación de que en esos barrios existe la esperanza de convertirse en una máxima figura del fútbol y en todos los barrios hay siempre un campo de fútbol precario donde se puede... Bueno, de hecho en este barrio que digo en Zidane y ocurrirá con la Min, claro. La Min está ocurriendo en Marruecos, el otro día nos lo decía un periodista que venía precisamente de Tángel y nos decía que se encontraban muchos chavales que decían queremos ser la Min, queremos ser la Min y nuestro sueño es cruzar a España y ser la Min. Yo creo que es interesante, que es lo de hurtarle las raíces a alguien que no, que es decir, que tiene familia que no es española, ¿no? Cuando la integración debiera pasar justamente por lo contrario, de un modo espontáneo, lo cual viene a hacer el retrato radical, ¿no? Cuyo ejemplo es este barrio desordenado, ¿no? Y peligroso. La pena es que siendo alguien, como lo estaba diciendo el compañero, que sale de un barrio, ya no hablemos de nacionalidades, sino que el 50% está en el umbral de la pobreza. Esa esperanza de que del umbral de la pobreza se sale, sale uno, pero es una esperanza buena a través del deporte. Al final, el discurso tiene que ver con el odio, no odio, el racismo, no racismo. Ese es el problema. ¿Quién no escuchaste? El jadda de la Min yaman. Video chasri. Si da, que te cuel a la, enna ha, muhdadada, mal aschkás, el li a'tadau, al ibn diyalha. Atajt, ya ni, tafasil, muhimma, el li bgit kum, khotil, mugharba, atarfuha. El nás, el li, que te cuel a, le, rjajaj b'halik al mugharib. ¿Quién no escuchaste? ¿Puedo responder en este video? Yo solo voy a ver lo que ha hecho en español. El canal de España Antinatres. Voy a ver ellos en el domo que dicen, por ejemplo, esto es un bosque, o nosotros vamos a hacer esto el bosque, que dicen, el bosque, los niños que están en este bosque, 50% de los bosques, van a la pobreza. hasta 70% que dicen que los que se accedieron por la mía yamal y la jada de la mía yamal que dicen que el sábado es el malo y que dicen que no voy a ir desde el barrio o desde el barrio desde el barrio que dice que el fútbol club barcelona que dice que el fútbol club barcelona que dice que el fútbol club barcelona mientras dice que el fútbol club barcelona que tienen una buena idea de gente tiene unos 1.2 por lo que dice el fútbol de la iglesia tienen que decir que el fútbol está en casa yamal que van a ir a ir a ir a ir a ir a la mía yamal que van a ver en ese canal de las redes sociales y sonoraes que conecten con la gente la gente que hayan ojo para que los niños se acerquen. Vean, lo que más, es que se acercan a cada birra. Si se acercan a cada uno, eso es lo que está en la cabeza, en la amenación de cada uno. Las personas que dicen si no te quiere, me gusta, no, no, no. No, no, no. Estás no asesador de la música. Sólo quiero compartir con ustedes, y una gran parte de la gente hay un montón de personas que están en este canal de España. ¿Y si ves que la gente se acercaba en la guerra? Hay que afetar las personas que quedan sin al guerra. La gente se acercaba en los que están en el supermercado. Estaba de despedida de la comida. Hay que ver qué haces. No hay nada más conmigo. Mágor y Mágor y Mágor y Mágor. Mágor y Mágor y Mágor Mágor y Mágor y Mágor y Mágor. Mágor y Mágor y Mágor Mágor y Mágor 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 Mágor